Nicola de Sague. Televisa rolló en rating durante el España vs. Portugal, 911 noticas de hoy. La televisora de Chapultepec dio a conocer los resultados de audiencia del que hasta ahora ha sido el partido más importante del Mundial. . Luego de llevarse la jornada inaugural del Mundial, Televisa Deportes volvió a ser líder de audiencia, ahora en el duelo entre Portugal y España, que ha sido el partido más importante hasta ahora de la justa mundialista. . . A través de un comunicado, la televisora de Chapultepec informó que Televisa Deportes fue líder de audiencia en el España vs. Portugal, así como con el programa La Jugada del Mundial. . . En el encuentro que terminó empatado a tres goles por bando con una soberbia actuación de Cristiano Ronaldo, Televisa Deportes alcanzó los 5.7 millones, de personas, superando por 67.28 a la competencia. . Mientras que en el programa La Jugada del Mundial alcanzaron 4.5 millones, de personas, superando por 22.29 a la competencia. . En total 11.174.811 personas fue la gran audiencia total, de acuerdo a datos de Nielsen y Vope México. . 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 Gracias por ver el video.